Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Bolivia en la Eurocámara. La polarización está haciendo mucho daño. Bolivia dividió a la Eurocámara esta semana. Liberar inmediatamente a Añez piden unos. Seguir con un juicio justo piden otros. ¿De dónde viene y a qué se debe esta polarización? Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Por un lado, la exigencia de la inmediata liberación en Bolivia de la expresidenta Geniña Añez y sus ministros. Por otro, acusaciones de injerencia y de que el Parlamento Europeo ha cruzado la línea roja defendiendo del golpe de estado de 2019. También están los llamados a recuperar el tono y buscar mediciones internacionales para asegurar la verdad y el respeto de la justicia. Creo que las organizaciones internacionales tienen varios informes sobre Bolivia y en eso debemos basarnos. No hay nada que sea 100% del gusto de uno, como cuando hay alguien en la familia que delinque. Cuando antes los asumamos, nos irá mejor. Dice vicepresidenta de delegación para las relaciones con los países de la comunidad andina del Parlamento Europeo. Uno de esos informes es el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de marzo de 2021 que insta a Bolivia a respetar las normas interamericanas en materia de tutela judicial y pone en relieve la obligación del país de investigar y sancionar a toda persona responsable de las violaciones cometidas en el contexto de la crisis electoral e institucional de 2019. La reparación para las víctimas y sus familias deben estar garantizadas, pero en el texto que se aprobó en la Cámara se pide la retirada de los cargos de la expresidenta y se afirma que cumplió plenamente con su deber. La intervención de las fuerzas del ejército y de la policía a la salida del país del expresidente Evo Morales, los 35 decesos y los 833 heridos de esos días. La promulgación de un decreto que dio facultades a las Fuerzas Armadas para actuar la violencia y los decesos en Sacaba y se encata en noviembre, todos hechos que aún están por juzgarse. No obstante, el texto del Parlamento Europeo hace hincapié en que el próximo juicio contra la expresidenta Añez y sus ministros es una persecución política y en que para un juicio justo no hay garantías. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia, recuerden dejar un comentario en este video, un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. No olviden también compartir a través de todas las redes sociales. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. El Parlamento Europeo actúe por simples versiones, comentarios, informaciones que no son fidedignas del todo. Le invitamos de manera presencial a nuestro país quienes puedan observar la situación jurídica de los detenidos, por qué razón, por qué situación se encuentran detenidos. Hay infín de delitos que se han cometido desde el procedimiento irregular para ser presidente de la Cámara de Senadores y haciendo gobierno han incurrido a corrupción desmedida, daño económico, muertes en Sacaba, en Sencata y otros delitos que están tipificados en el Código Penal. No es sólo la acusación o detención por el caso golpe. Son infinidad de delitos que están contemplados en nuestras leyes nacionales. Sin embargo, vamos a insistir a los organismos internacionales a que puedan conocer la verdad de nuestro país, la verdad de la otra parte que quiere que se escuche a nivel mundial y no solamente de un sector que está en este momento condenando de repente la actitud o las acciones de nuestro gobierno central. Entonces, por eso, esperemos que el Parlamento Europeo pueda reflexionar y también escuchar la verdad de la otra parte. Y ya bueno, son resoluciones que se encaminan para recomendar y no para sancionar. El Parlamento Europeo no está en la potestad de sancionar a ningún país soberano. Y por eso queremos, por supuesto, pedir de que todos los organismos internacionales especializados en este área del tema de derechos humanos puedan verificar la situación real que vive nuestro país. Incluso todavía están en pleno y en plena investigación la CIDH sobre los casos de Sacaba y Sencata. Seguramente esto determinará si hubo violación extrema de derechos humanos en nuestro país o no. A partir de ahí se procederá con seguridad de nuestro país las sanciones recién de los actos cometidos por las fuerzas de coerción tanto en Sacaba y en Sencata. ¿No se puede liberar entonces a Janine Áñez, presidente? ¿Y también no hay persecución política, Monir? Persecución política para nada. El tema si se libera o no se libera no está en nuestras manos. Eso es parte del trabajo de justicia. Si bien la justicia está cuestionada, criticada, que se acomoda al poder, ayer con la derecha, ahora con la izquierda, infinidad de observaciones, pero es lo que tenemos. Es trabajo de la justicia que en este momento está operando sin duda en cuestión jurídica de los detenidos. Presidente, en la pasada juzgada renunció el Salvador Romero, fue la postura de ustedes y si se tiene ya alguna nueva autoridad para designar al tribunal. Bueno, nos ha sorprendido la denuncia del presidente del Tribunal Supremo Electoral. Entendemos, es decisión personal, con seguridad corresponde de manera inmediata a nuestro presidente del Estado designar otro vocal para que esto de manera rápida pueda, de acuerdo a los reglamentos o a las normas internas que tiene este órgano, pueda conformarse la directiva o la cefalía que deja vacía el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero. Respetamos la decisión. No ha habido presión por nadie absolutamente. Deja una gestión relativamente positiva, sin duda. Bueno, aunque algunos políticos, como el señor Camacho, dice de que no ha desmontado el aparato fraudulento, lo que queremos decirles de manera contundente es que el señor Salvador Romero no es que ha desmontado el aparato fraudulento porque no quiso, sino porque no hubo fraude y no había nada que desmontar. Por tanto, con seguridad se va tranquilo, cumplía nuestro trabajo, decisión personal y respetamos al señor Salvador Romero, quien ha cumplido llevando los dos procesos electorales, tanto nacionales y las subnacionales. Presidente, volviendo al tema de la señora Janine Áñez, sabemos que hay incluso todas las investigaciones y estos procesos que se vienen llevando con lo sucedido en Sacaba, Guaylani y en Secata el Alto. También se tiene un informe en las comisiones sobre la pérdida de documentación que hubiera ocurrido en esa época por parte de las Fuerzas Armadas que todavía tienen que ser remitidas por parte del Ministerio de Defensa. Sí, sí, por supuesto, se ha hecho una investigación interna tanto del Ministerio de Gobierno, tanto de Defensa. Hay algunos documentos que se han perdido o es que se lo hayan llevado autoridades, exautoridades, donde no viabiliza la investigación de manera fidedigna, pero sin duda hay algunos testigos que van a seguramente, con pleno conocimiento, dar a conocer esta situación para que se pueda canalizar la investigación de manera completa tanto de las dos fuerzas de coerción policía, tanto de las Fuerzas Armadas, con lo que se está contribuyendo con la CIDH en nuestro país y pueda encaminarse de manera responsable y fidedigna estos hechos trágicos que han pasado en nuestro país. ¿Hay algún plazo para que las CIDH puedan llegar a algún informe, desde el corte, presidente? Sí, bueno, se ha ampliado. En realidad ya estos meses de mayo debería estar el informe. Sin embargo, tiene un plazo más de entre 40 a 60 días. Estimamos entre julio o a primeras semanas de agosto que podamos tener el informe completo de la CIDH y a partir de ello pueda procederse tanto la investigación a nivel interno y también dar a conocer ante la Corte Penal de Justicia Internacional. Tenemos también, por supuesto, por otro lado, desde la Asamblea Legislativa a los ministerios de los áreas donde en este momento están investigados hechos de corrupción y daño económico, pueda de manera inmediata informarse al pueblo en qué situación se quedó o dejó el Ministerio de Obras Públicas, los proyectos con financiamiento garantizado, las grandes industrias que se han paralizado. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.